Hoy en día la población va creciendo de edad a los 65 años cuando la gente se jubila. Antiguamente era gente que estaba muy deteriorada y hoy en día todo lo contrario, gente que hace deporte, gente que se mueve, que quiere salir, que hace excursiones y que con simples caídas puede tener fracturas complejas de esto. Y cada vez lo vamos a ver más frecuente. De hecho, en un review de la EFORT ya se aumenta. De aquí a 20 años vamos a tener el doble de fracturas de esto, por lo cual hay que estar preparado para esto. Gracias.